Sigo en Mentiras el musical, haciendo comedia musical, cosa que me encanta, disfruto tanto. Sigue Orinoco, una obra que estoy ensayando en este momento. No puedo decir mucho, pero sí te digo que estoy muy contenta porque hacía mucho tiempo que no hacía teatro, digamos, serio. Como que todo el teatro que había hecho últimamente, o es cabarete en donde estás al tú por tú con la gente, o es teatro que te permite romper la cuarta pared, que puedes tener una pequeña interacción con la gente, a pesar de que está pasando en otro lugar y en otro momento y demás. Y ahora con Orinoco, pues es un volver a encerrarte en una ficción, en un personaje que tienes que crear desde otro lugar y desde los adentros. Estoy emocionada. Qué padre. ¿Qué necesita cualquier ser humano, cualquier persona, para ser un profesional como tú? Para pararse enfrente de la gente, en el teatro, y bueno, poder hacer un poco de comedia y un poco de todo. Que verdaderamente te guste. Que te guste y yo creo que el talento también sería bueno tener tantito. Claro. Si ya tienes tantito talento, pues explota. Porque te puede gustar, pero sí eres muy malo, la verdad. Sí, como es lo que quieren ser modelos y están así, digo, no, pues con la... Sí, caray, bueno, puede ser un modelo de plus size, de tareas grandes, pero sí me ha tocado desgraciadamente ver a gente muy entusiasta, que no hay quien le diga, ok, qué bueno tu entusiasmo, pero canalízalo a algún lugar en donde verdaderamente brilles, los destaques, porque dices, es que me gusta mucho cantar, dicen, sí, pero no es lo tuyo. Bueno, pero actuar, actúa bien, bonita, tampoco, pero bailo, no menos. Entonces dices, no, de verdad, yo creo que es muy importante y es de gente muy inteligente encontrar cuáles son tus virtudes y verdaderamente explotarlas y darte cuenta y ser humilde cuando algo no se te da, ¿sí? O sea, de verdad hay que ser muy inteligente y muy realista, no hay que dejar que nos... ¡Ay, qué bonito le haces! ¡Ay, no, pero si le haces bien padre! No, 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 no se dejen, o sea, la tía que te está diciendo que eres lo máximo, tu mamá, siempre serán mamás cuervos, no le hagan mucho caso a ellos, mejor busquen gente que sea honesta y que les diga su beldad, muchachos. Oye, Dalila, yo te voy a enseñar a perder el estilo. ¡Ay, Jesucristo! ¿Y sabes cómo? ¡Danilo! ¿Dónde estás, Danilo? Mi hija, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, oiga? ¡Dalila, yo quiero ser su Sansón! ¡Ah! Eso me han dicho muchos y nomás no hay quien me dé el ancho. Hay gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de verla en teatro con el gorgorito, los falsetes y demás que son impresionantes, pero de veras el talento del señor Cudberto Pérez, oiga, ¿él le enseñaba a usted o cómo fue que dijo, aquí mi chicharrones truenan? Fíjate que no. Mi papá y yo tuvimos un divorcio musical muy importante cuando yo era chiquita, porque me ponía muy exigente. ¡Híjole! Era muy exigente y yo pues que soy así como ligera de, pues de atención, ¿no? Distraída. Sí, distraídona, digamos. Entonces, sí, hubo un momento en el que tuvimos un divorcio musical importante y yo nunca pensé que fuera a cantar, ni mucho menos. Soy carioquera, tengo que, sí, aclararle a la gente, no crean que van a, si me van, por ejemplo, a ver a Mentiras ahorita, mis compañeras son cantantes, están, son leídas y escribidas en el arte de la cantada. Yo soy carioquera, entonces me defiendo y pues la verdad me apliqué mucho a hacer lo mejor para estar dentro del rango, ¿sí? Pero sí tengo que reconocer que cantante como tal no soy. Oiga, no, es que luce muy bien, de verdad, para estar con, cuando usted comparte escenario con alguien que realmente tiene una trayectoria musical muy grande en cuestión de los escenarios del teatro musical y todo y se ve al nivel, quiere decir que está brillando, pero pero... ¡Ay, ay, ay! Algo quiero y no es dinero, mi hija. Oiga, fíjese. Este es un coqueto, Dalila. Vamos a hacer unas preguntas rápidas por cuestión de tiempo, ¿verdad? Jesús Cristo bendito, venga. ¿Cómo los prefiere, blancos o morenos? Morenos. ¡Ay, ay, ay! ¿Lampiños o velludos? -Velludos. ¿Flakos o gorditos? ¡Fuertes! O sea, fuertes. Ni uno ni el otro, sino todo lo contrario. Más que nada lo que viene siendo, ¿jóvenes o maduritos? Os maduretos. Ahora que la juventud es buena, ¿no? Pero más o menos es mejor. ¿En mascotas, perros o gatos? Tengo de los dos, fíjate. Si no me pude decidir, entonces tengo perra y gato. ¿Día o noche? Día, para vivir, para dormir, noche. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Baby doll o pijama? Pijamón, así de esos grandotes de franela. ¿Talía o Paulina? Paulina. Ay, se me salió bien fuerte. ¿Por qué, oiga? Pues no sé, ¿no? Luego pasa que la gente se entera de cosas. ¿Seguir buscando el amor de su vida o aceptar al Danilo? ¡Ah! Bueno, esa es una pregunta que estoy... A ver, a ver, a ver. No le voy a decir mentiras como en la obra. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Ande, Danilo. La voy a pensar. La voy a pensar. ¿Viene con te, mija? ¡Gasta! Muchas gracias por estar aquí con ustedes en Cambiando Mentes. Gracias por compartirnos un poquito de la clave de lo que ha sido tu éxito. Y por motivar e inspirar a toda nuestra audiencia aquí en Cambiando Mentes. Ojalá de verdad que haya servido de algo y muchísimas gracias por la invitación. Y sí, déjenme decirles una cosa. Consuman teatro. El teatro es cultura. Señores, en México no sabemos lo que es el teatro y hay tanta cosa buena. Usted nada más denle una ojeada a su cartelera y va a ver cómo hay muchas opciones. Sin duda. Danilo, esta es tu casa y pues mucho éxito en todo lo que viene. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. ¿Sabían que la Semana Nacional del Emprendedor es un evento único diseñado para ti que eres emprendedor y empresario? Así es que esta nueva edición que arranca el 3 de octubre en la Expo Santa Fe México podrás vivir de cerca la industria del futuro. Más de 450 conferencias y talleres, así como un foro abierto para las industrias crecieras. Para mí será un honor de ser una conferencia de emprendedurismo. Así que ahí nos vemos. Y es así como llegamos al final. Al final de una emisión más de este subprograma Cambiando Mentes. Yo soy Luz Rincón y recuerda que, como decía el chef español Ferran Adria, que el primer paso para saber que estás innovando es que la gente no te entiende. Ujus, ujus, hasta la próxima.